Y en el color del semblante, de una virgen de marfil, y llevo en los labios un cante, y en la mano un quince mil, de un costilla de dos caballos, salió una voz con corona. Si quieres rosa de mario, seré el vasallio de tu persona. Palabras que llevan viento, iluso en el corazón. La calle del sacramento, sintió el lamento de su pego. Aquí es, levanto la suerte, mañana sabe, ya está premio. Mis ojos tienen que verte, por tres puñales atravesados. La fortuna o mañana, quien me compra un quince mil. Te repiquen las campanas, a la hora de morir. Cuatro serias, qué bonitas, voy tirando las caudanas, Son de doña Manolita. Querían, me compraste venida. Mañana, mañana sabe. Quien, todo juerga en su sortilla, Con coronas de marques, le dieron muerto una noche, en la calle en la vacía, nadie el motivo sabía, nadie conoce la clave. La niña que le vendía la lotería, sí que lo sabe, quizás que el mismo cuchillo, venga una doble traición. Y envuelto en su mantoncillo, vale frío de su pego. Aquí es el evento, la suerte, mañana sale, no está premiado. A mí me dieron la muerte, con las puñades que te han clavado. En la fortuna pa' mañana, ¿quién me compra un fin a mí? Que redoblen las campanas, y me entierren tonto a ti. Cuatro series, qué bonitas. Voy tirando las caudanas, son pedoñas manolitas. ¿Quién me compra un fin a mí? ¡Eu! ¡Vamos! 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 Aplausos ¡Gracias!